Hola hola mis preciosas estrellas, saludándoles con muchísimo cariño sol para los que no me conocen aún. El día de hoy estoy de nuevo por aquí con ganas de robarles 5 minuticos de su valiosísimo tiempo Para contarles cual es el jeans que mejor te favorece según tu tipo de cuerpo Recordemos que en videos anteriores cuando empezamos este hermoso mundo de la moda chic Les conté sobre los tipos de cuerpo y como te podías identificar con el tuyo Para los que no lo han visto, acá abajito les dejo el link por si quieren entrar y aclarar alguna duda Los jeans, ya forman parte muy muy de nosotras, son adorables, para mi son como mi mano izquierda Bueno digo izquierda porque soy zurda, lo mejor para ti es tu mano derecha No sé si me explique bien, el punto es que no podemos vivir sin ellos Creo que es el tipo de prenda que más abunda en nuestro closet y la que más desgastamos también Pues es que es una pieza que nos saca muchísimo de apuros, aparte de que brinda confianza y seguridad Es una de las que siempre tenemos como primera opción en la mayoría de los casos Son muy variadas, pues las constantes cambios y actualizaciones de la moda Han llevado a que existe esa amplia gama de modelos que logras ver en las tiendas Pero como siempre te digo, hay una pieza para cada una, que se adapta y nos hace sentir bien Con los jeans casa lo mismo, hay que buscar aquel que vaya mejor con nosotras Que realce y oculte ya sabemos que Así que sin más palabras, vamos a ver que es lo que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir nuestro jeans Pero antes, si te gusta el video, no olvides suscribirte a mi canal, acá abajo en el botoncito rojo Activas la campanita para que todos los lunes te pongas al día con respecto a temas de moda También me puedes dejar manito arriba en tus comentarios, me encantaría saber si te ayuda un poco este material Número 1, reloj de arena Para esta forma de cuerpo, los jeans a tiro alto son muy favorecedores Aunque como siempre te he comentado con las distintas premios de las que te he hablado En este punto, no hay mucho que escoger Pues es una figura que va muy bien con todo Solo tener en cuenta un poco la estatura y evitar aplicaciones en este tipo de premios Número 2, triángulo Mis hermosas estrellas, como siempre acá buscaremos realzar la figura Esta vez será con las jeans y no hay mejor manera que escoger aquellos rectos y de tiro bajo que se ajusten al cuerpo Tratando siempre de llevarlos en tonos oscuros Pues este color disimulará un poco lo prominente de tus caderas Aunque no es algo que sea obligatorio, pues solo es a modo de recomendación Si prefieres llevar otro tono, de igual forma se te verá muy bien Número 3, ovalado o redondo Recuerda siempre que para ti mi hermosa estrella Si es una regla de oro elegir o tener como primera opción las prendas en colores oscuros Lo mismo pasa con los jeans, esta no va a ser excepción Elegir siempre un jeans en tono oscuro y de corte recto Estilizarán y te harán ver más delgada y esbelta Eso si trata de evitar tiros altos y no ir al extremo tampoco Ni usarlos muy anchos pero tampoco muy entallados Número 4, rectángulo En este punto, el mejor provecho se lo sacarás obtenido por aquellos jeans ajustados, deslavados y rotos Son los que mejor te van En cuanto al tiro, enfócate en aquellos que marcan una cadera alta Para crear más sensación de curvas y cintura definida Número 5, triángulo invertido Como siempre, hay que dar una ilusión de volumen en las caderas en este cuerpo Y con los jeans debemos hacer lo mismo Esto lo lograremos usando jeans ajustados en las caderas Pero a medida que vayan bajando un poco sueltos Además de esto, los acampanados son una muy buena elección para ti Eso si, esto va para todos los tipos de cuerpos Hay que buscar equilibrio con nuestra estatura Ya que si eres de estatura petite, debes tener cuidado con los tibos altos O si eres alta, debes tener cuidado con el largo de tus pantalones Pues aquellos muy cortos no te van muy bien Y bueno mis queridas estrellas, sin más que agregar por el momento Me despido esperando nos encontremos en una próxima oportunidad Como siempre deseándoles una lluvia de bendiciones y un feliz inicio de semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!